es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con nocturna jungla más tres urbano en la descripción como siempre chicos y bueno vamos a ver que tal sin más sin más a ver que tal muchas gracias por la suscripción delta frk y espérate que estoy a punto de estornudar espera pues te quedan 10 segundos como digo esto cuando vas a estornudar y no estornudas y no sale el rojo y que tal gracias por la idea de casta con dos donaciones una mierda el punto el punto vale con el enemigo es un día interesante bajar una suscriptora ni nada no es sólo dar para que es el único es más o menos en el mismo estado no dar si si dar creo que se pasa un día por mí es probable si me puse en la sonrisa de despacito porque era el primer día el segundo día lo baneo hiciste bien hiciste bien usted si que sabe sabe que no es broma verdad dark por cierto chicos dark está en el stream en el stream también en el stream pero está en el course vale lo único que no habla porque no tiene micro y si lo tiene bro no quiere hablar si es así de guay es así de gracioso le da cosita hablar esa cosa le da miedito hostia mira odin en todo eh y no quiere ir de control conterrank 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 pero bueno está bien está bien está bien no salió mal vale odin acaba de revivir ahora vamos a hacer una cosa esto es un poco arriesgado y tampoco es que tengo mucha vida pero yo creo que ahora mismo lo gano con el doble ufo pensaba en esperarle que si se pasa por aquí se lo hacen los pajaritos imagino pero es que está ahí también eso no me gusta una mierda pero bueno piripi no que pasa driven me pego mmm pues me mago los pollitos porque veo que no viene y chicos tened mucho cuidado al tirar la cuco nocturna porque ya sabéis que si la tiráis para acá se ve vale el de la linea la puede ver así que eso no puedo me has ido a robar los pajaritos juaputa y si se puede ver la cuelda si será cabrón me estoy haciendo los pajaritos de udir y de repente veo una w de jinn por aquí digo what tío ya se ha quedado en linea no ha baqueado lol really holy shit seguro estás seguro de que yo creo que no yo creo que no jejejeje y eso mismo chicos con nocturna y móvil suelo gustar hacer counter counter me suelo gustar hacer afk farm por el simple hecho de que es que sin ulti hostia su dinero joder me estoy haciendo el sapete ahí ya no llego ¿no? vale espérate hacia donde se me voy a ir ahora se me hacen los pollitos si me estás tú que llego mis cojones mmm vale va a ver que no están los pollos va a ver que no están los pollos bueno si podemos ir a top los pollos vale le di con la q perfecto ya está por si acaso nos adelantamos vamos a dejarle la kill ¿vale? ahí está que la necesita y udir ves sabía que iba a estar aquí estaba clarísimo chicos platino no he tenido la w si no de haber tenido la w lo habría matado ahí no ¿eres platino o estás cerca de platino ya? no uno si platino pero es que tampoco juego ranked es que no juego nunca tío una pereza es que no se ya no me lo paso bien tío no se no me lo paso bien en ranked tío yo estoy jugando ahora en ranked ya subí a a plata 4 hacer bien tío hacer bien yo tendría que darle pero es que me una pereza tío que te cagas pero bueno ya le daré le estuve dando estos días estaba en oro 5 subí a oro 1 y dije sigo dándole y sabes que se me han quitado las ganas así que en cuanto me vuelvan las ganitas le vuelvo a dar mmm bueno desde luego esto antes en cuanto vuelvan a bufar a chera al medio tal cual ahi lado ahi lado así que eso vas a piarnos reducción de enfriamiento yo he empezado a jugar ahora mmm está divertido no está mal no sé mete mete demasiado ya eso sí y la ulti es un minijuego gilipollas la tiro es como yuuu yuuu hostia es un infernal eh tiene eso nuestro sí o sí eh y por cierto chicos lo de la poción del cazador yo no me la suelo pillar con ningún campeón con ninguno pero bueno con noturne tampoco es esta mala idea eeeh lol que es que la puta de jinn es eso que no tiene movilidad ninguno así que se aprovechan es que no tengo ulti podría ir a bot pero es que no tengo ulti tío es que sin ulti además además jinn contra ari sabes que como ari no tiene movilidad ninguna ya ¿tienen todos los summoners? si bueno voy a ir pero va a ser no sé bueno no ha sido malo no ha sido malo oh fuck hijo de... no jajajaja vamonos uuuu pringados ala retirada has usado algeal si sabes que podrías haberte ahorrado verdad jajajaja y porque volvís a entrar jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja no si hay gente que lo usa pero no lo he visto mucho la verdad jajajajajajajaja ademas tio donde esta la excusa esa de le he dado a flash y no se la echo con esa m$.A te dice no la has dado excomo... oddio a si que mejor no Jadi Yo como el flash y el GJ lo tengo en las ratas si nada amigo names jajajajaja jajajajaja lol Lo has hecho solo por eso, ¿verdad? No sé No, yo desde siempre jugando con Flash y Gea Bueno, las habilidades en R2 Serio, por el pulgar, vaya Bien, perfecto Menos mal que he hecho Flash, si no, no lo ha matado ni de coña Es que lo he pensado, por eso he tardado en echar el Flash Digo, es que no sé si echando el Flash Y esas mierdas, o las haces o no las haces En el momento, porque si no Luego llega el activo y te esperas demasiado Mira, mira, Udi por aquí Sabe que me, claro, sabe que acabo de ir a top Y ahora querrá hacerme Claro Y no, va a ser que una mierda ¿Se va a hacer su red? Sí, sí, lo sé, me he dado cuenta, me he dado cuenta Oh, bueno Mira, no, está aquí Vale, no sé si os habéis dado cuenta ahí Vale, ahí Venga, venga, vamos Vamos, vamos, chócala Vámonos Saca, se ha quedado un toque el Draven, tía Ah, hay que tenerlo Lo he tenido bajo torre Cuando tiene Taric Bueno, tranquila, estamos dando aquí Pal pelo a todos Así que Cuidado porque WTF, ese WTF Estamos usando muy bien Estamos haciendo un counter al jungla enemigo que te cagas Pero súper bestia Fíjate, incluso antes de pillarme guerrero me pillaría Uff, no, llega para Joumu Eso me gusta Mola de ceniza Joumu, Joumu Ah, Joumu Vale, te iba a decir Mola de ceniza Sí, no Si me ibas a decir que sí, Joumu Y vale, aún no somos nivel 9 Yo os aconsejo con Nocturne y luego pillarte ¿Cómo se llama la mierda esta? ¿Visión de lejana, visión de lejana modifica? Opa, que había bajado Vamos, el guard azul Va, estoy yendo, ya estoy yendo Pero Ahora llega mi ulti No llegaba Sí, sí, el SS brutal Tengo ulti, eh Vamos Joder, la falta de asistencia, nen Perfecto Buenísimo, y ahora Draon Va bien esta mierda Mira, mira, Udyr Hola, Udyr Vengo a hacer amigos, tío Vengo a hacer amigos Hola, machote Mira, mira de dónde está No, lo podemos hacer, venga, va Vamos a darle Lo único Sí, Aria está muerta Bueno, Pante tiene ulti Eso no me gusta, pero bueno Ah, por cierto, chicos Para que no lo sepa El W de Nocturne funciona con dragones, ¿vale? Con el básico de dragón Muy bien, Udyr Estaba mirando precisamente Sí, digo Mi culito Ha dicho Hostia, este tío Qué bueno está Se han hecho coño, ya subo Se han hecho dragón Hijo de la gran Qué asco me das Me has robado pollitos, tío Me has robado mis pollitos, tío Sí, me has robado pollitos, tío Son caballos, ¿no? No, no, no Qué coño, casi Una mierda ¿Te has llevado dos o tres, cabrón? Seguro Vale Todo cuidado ahí en bot Cuidado en bot No, no, Yasuo ¿Por qué TP? Nos íbamos a hacer el heraldo ¿Te vienes, Jin? Nos hacemos tú Usted y yo Que esta mierda está rota Esto está más roto, chaval Espérate, me gustaría tener esto Tú, vele dando si quieres Yo más no O sea, puedes turnar a tres Pero ya más no Ponte atrás Tú en su culo, ¿vale? Tú te pones en su culo Así Así me gusta Ahí Usted por detrás ¿Pero este funciona? No No, porque no es daño Coño A distancia, ¿no? Mete buenas hostias, eh ¿Acelerarlo? Sí Joder Me deja a fin a fin Aunque creo que quitaba más antes ¿No? Vale, quédatelo tú Quédatelo tú Podemos Tengo ulti Tú, 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 tú Ponte Tengo ulti, eh Vete tú primero Que ya sabes que yo con la ulti Ya en un momentín No, coculones te espero Ahí está Me encanta la W, tío Y ahora me piro Te lo quedas Me encanta la W Noctu, tío Es que es la hostia La gente es que no suele saber Jugar mucho contra Noctu Y al meterme Suele ser Un segundo Hasta que tiro la W No la tiro justo al tirarme No, no, no No, no Ah, nada Dejar de comerte Stones de Zaharick Incomodad Es que ya subo Por quitarme el Farm Así me gusta Hace bien Si, vamos a piarnos a la barrera, no sé, prefiero piarme ya a él, ¿no? Aunque es que en esta Season, tío, sí que es GAN GAN GAN, en vez de AFK Farm es más de rankeo 100%. Es un poco de estupidez. Sí, a nivel 2, por ejemplo. Sí, es una estupidez hacer AFK Farm, es lo más estupido que hay ahora mismo. Es muchísimo más aconsejable intentar rankear casi siempre que se pueda. A mí me encanta la gente en plan de, oh baby shit. Hijo, es que si quiero ganarte gankeo, es un normal. Uff, no tengo ulti, es que, holy shit, cómo te la han hecho ahí, chaval. Te han dado pa'l pelo, niño. Te han matado despacito. Ve, la puta es eso, no turnes que sin ulti, no me gusta nada gankear con el sin ulti. Pero nada. Vale, voy para allá porque van a ir a recibos. Pues ahora... Es ese Taric, eh. Espera, espera, espera. Taric, ven. ¡Ven con papi, Taric! ¿Pero qué hace Yasuo? Vale, es que no le voy a poner nada. Pero la culpa es suya 100%. Además, ya no llevo un rato fuera de línea. Llevo un rato en hierbas también. Así que es... Es que... Ay, Dios, tío. Qué gente, tío, qué gente. Voy a bot, eh. Tengo ulti en 13, 12, 11, 10. Sí, bajo muy rápido. Espera, espera, espera. Tranquilitos, eh, chicos. Tranquilitos. Vale. Espérate que no me llega la mierda esta. Vale, ya, métete. ¡Run, bitches! ¡Run, bitches! ¡Run, bitches! ¡Hostia, me lo he quedado con el Smaid! Sí, lo sé. Se lo hacemos, eh. Tengo el red, por eso he hecho flash. ¡Ah! ¡Tenía flash, eh! ¡Qué hijo de puta! Tenía flash, tío. Ah, creí que lo había gastado, tío. Si no, no habría flashado ni de coña. Pero bueno, está bien. Vale, bien. Ha sido worth de cojones, tío. Eh, tienes... Ahí, ahí. Eso te iba a decir. Usa el bicho. Vamos a pingarle porque, chicos, uno de los consejos es, cuando uséis el bicho este, ¿vale? Cuando uséis el bicho este, intentar usarlo... Bueno... Yo diría incluso cuando estéis solo en línea. Y no es tontería. Lo típico es que están cuatro en mid. Pues te vas a bot, usas el bicho y te vas a pulsar con él. Que los demás te distraigan. ¿Qué pasa? Que eso... La gente no suele hacerlo. Que de verdad, mucho fallo. Lucía, vas a poner siempre en el sonrico ese, esa canción para pisar. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que estéis dando... suscri... A todos los que os estéis suscribiendo, que es que sois un huevo. Muchas gracias, chicos. Y siento si no digo todo el rato los nombres, pero estoy con un colega en curso, y no es plan... No pasa nada. No, pero no es plan. No, pero no es plan. ¿Ves? Ves, tío, ya utiliza mi excusa, tío. Para entrar, sí. Que sí, que no pasa nada, Lucía, porque pongas debajo del mar, pero... Se me pone la canción de... de la serenita, tío. What the fuck? Porque es una película Disney favorita. Mmm... Vale, no tengo ulti. Bueno, tengo ulti. Joder, es que la ulti, macho, luego la tienes que dar nada. Tengo ulti otra vez, eh. Aún no. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Podríamos ir a top. Yo creo que podríamos ir a top, eh. Fíjate. Yo lo veo. Voy a top. Yo creo que puedo con este, ¿no? Ah, bueno, si vas a venir... Vale, te espero. Pero porque... Por ser tú, eh. Yo no espero a cualquiera, chaval. Voy ya, no vaya a ser que está vaqueando así lejos del vaqueo. Vale, está en hierbas vaqueando. Yo... Hostia, míralo. Ahí, dragón de agua, lo pete. ¡Oh! Y le he metido la cua, además. Y no he usado Yohumu. Perfecto. Tengo Yohumu aún, eh. No he querido usar ulti, pero bueno. No, no, tú pusea. Se van a quedar el dragón. Pues hay que aprovechar. Pusead. Pusead top. Uy, la llana. Lo he intentado, pero... No, no muráis, eh. Has vido al dragón y ya está. No, 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 no. Eso sí, si hacéis que... Me tengo muy bien. Qué cabrón. Me tienes bajito para que no se me escuche. Qué asco das, tío. Qué mala persona eres, tío. Ahora a Lucía lo vas a gozar. Le he puesto al máximo. Esa es la voz de gago. Vale, viene el comemielda este. Cuidado. Uy, creí que me iba a saltar, fíjate. Después de la Q, me salta. Una mierda. Me va a hacer el red. Sí, sale ya. Vamos a guardear aquí. Vienen por aquí. Seguro, seguro. Chicos. Guys. Huys. Huys. O no. Y vienen por la otra. ¡Que os jodan! Mierda. No sé por qué, pero creí que vendrán por aquí, tío. Bueno, era un sitio u otro. Un lado u el otro y nada. No. ¡Eso es mío! Cabrón. Tengo ulti, eh. Otra vez. Es que tengo ulti todo el rato, mancho. Qué asco da este, ¿no? Por eso mismo se suele pillar lo del CD con este. No es ninguna tontería. Incluso antes que el ítem de jungla. Eh... Guys. Vale. Va a usar ulti antes, seguro. Estoy esperando. Tengo ulti, eh. Si os metéis a full. Le reviento, eh. Haría aquí. Hmm. Jajaja. Si. Sinceramente prefiero llevarme yo el red. Si. Pero vamos. Si. Lo que hemos de ti que te... También, ¿no? Si. Lo mismo, Diego. Cuidado, cuidado. Uh. Lo han echado ahí. Cuidado, eh. Cuidado. No. Es que no, no lo veo worth, eh. Ahora mismo. No. Joder, menos mal que los he esconeado. Venga, ya. Juego, haz algo más cosas de yo. Ya, eso te iba a decir. Porque ahora mismo se están tanqueándola, esta. Nada, me tenía que haber metido de una. Pero es que... Uy, Dios, ese torna. Pero es que no le he visto nada worth. No le he visto nada, nada worth. No le he visto nada, nada worth. No, y lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien. Hmm. Tan, 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 tan. Era una de... O nos metíamos o nos íbamos. Y no hemos hecho ni una ni otra. Ese ha sido el fallo. Uy, que no. Uy, que no. Uy, que no. Vamos a piarnos el oscuro. Deathflash, ya. Vamos, Yana, uno pa' uno. Avanceauntela. Es support, ¿no? Ah, no, que es el mid. Es el mid. Es el mid, es el mid, sí. Por eso tiene lo de emblema, es el mid. Esto lo dije, tío. Entonces sí puede. Yo creo que puede con Panteón. Ella sola. Buah, llego a tener ulti, macho. No. La joya del vaqueo. Ese no está mal. Le tiene el oscapante, Yana, ¿verdad? Me da a mí que sí. No, vámonos. Si yo quería la visión ahí. Van a jugar ahora muy a los cabrones, eh. No hay que tirar mid. No hay que tirar mid ya, tío. Cuidado que van todos a bot, eh. Tengo ulti, eh. Pero van todos a bot. Aprove. Es que tenemos que aprovechar cuando van todos juntos a por alguien de bot para tirar mierdas. Pero es que en top no hay nadie, eh. Por ejemplo. ¿Está FK, a ti? No me he dado cuenta. Me cago la puta, no me jodas. Ahí está el emujo y el TP. ¿Pero qué hace el tonto? Jejeje. Esto no es arriesgado. Esto es muy arriesgado. Demasiado. ¡Guau! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Ha sido la coraza, tío. ¡Qué hijo de puta! Tenía toque al colado, Diego. Lo maté justo con ese básico y justo se ha puesto la coraza del cabrón. La ha hecho muy bien. Lo ha paiteado. Ha paiteado la coraza. ¡Qué cabrón! La ha hecho muy bien, la ha hecho muy bien. Sí, os van todos a bot, eh, chicos. Ayúdate a Jhin, que está ahí en las hierbas, tú. Oh, de Jhin. Está más muerto. ¡Oh! Esa ha sido graciosa, eh. Esa ha sido muy graciosa. Siento decírtelo, pero... Están jugando a muy hijos de puta, eh. Es que a mí lo que más me jode es el puto de la ulti de Taric. Porque están yendo juntos todo el rato y es que con la ulti de Taric tiene bastantes energías, eh. Esperábamos aún así. DRAGONIE tiene en 50 segundos. Lo que tengo que hacer es aprovechar ahora para pusear otra línea, por si no. Mira, me vienen todos. No se ve, ¿no? ¿Y ha muerto? Joder. Joder, espérate. Me ha muerto ahora ya su, tío. Shit. Le jodí. No sé si os habéis dado cuenta, bro. Le jodí todo el... todo el stun. Uy. What? Juraría que tenía el kill para allá, ¿no? No sé. Hostia, qué feo. Vámonos. Tengo ulti, eh. Joder. Podemos ir todos allí, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Qué cabrón. Lo he echado bien ahí. Tiene que haber flash al momento. Vale, bien, buena. ¡Lol, lol, 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 lol! No la había visto, tío. No, necesito el filo de la noche ya mismo. Vale, bien, buena, chicos. Vale, bien, buena, chicos. Chicos, Infernal. Tenemos uno con dos ya. Vais a flipar ahora con Nocturne. Si conseguimos ese. Chicos, Ari por detrás, eh. Vale, Udyra está vivo, eh. Se van a hacer Infernal. Tengo que ir, eh. Y ven. Ahora mismo, ahora mismo. Tío, estoy en medio de alguna partida, tío. ¿Cuándo te quedas? Pues un ratín, unos minutillos. Tío, llevas 26, te quedan 20, cabrón. Más o menos. Eh, pues hasta luego, tío. ¿En serio? El tío lleva esperando como dos horas. Ya, pero eso es porque, coño. Yo dije de ir antes, pero como... Por culpa tuya, culpa tuya. Mentira. Ahí te he dado. Mentira, no. ¿Cómo es mentira? No, claro, es mentira, sí. ¿Estáis robando? No. Le hace bullying a su familia. Una foto con el primer aire arriba. Nos pega. Pues a alguien no les grita y les pega. El mismo es miedo, David. Andi, que os jodan. Tienes unos mierda. Estoy jugando super mal ahora. No, porque eres malo, eh. Ahí la has dado. Ahí la has dado. Ahí la has dado. No tengo ulti de. Mierda, no tenía ulti de. Ah, que mierda. Voy a pre-ventilar, que tengo un canal de una hostia. Que asco, me está dando el Yasuo. Ya, es muy malo. No flames a tu familia. Que cabrón. Es que le dije a mi hermano, que muchas veces los suscritos, bueno, casi siempre. Se toman las cosas exactamente a como se dicen esas mierdas. Y se ponen siempre en lo peor. Y ya hablas como más de uno y dice, ala, seguro que eso es verdad. Y esas mierdas. Que cabrón. La gente que tiene personalidad. Ya. La gente tampoco es empática. Hay que, sí. Tío, bot está ahí casi, casi, tío. Barona. Tío, al final se han echado el infernal, tío. Ojalá es que justo han venido en el portal del momento. cada peormente. Muchas gracias por la sufración. Joder, coño. Me han quitado bicho. Que asco. eh, sí. Podemos ir a... Espera, pero, pero Espera, esperad aquí Ya está, tío Puta, Ari, macho Joder, venga, tío Es que si no es uno, es otro, tío Puto Stunt de Tarik, tío Ah, qué mierda Vale, yo le doy aquí, sí, pero porque me tengo que ir Pero esta partida Se puede ganar perfectamente Pero le doy aquí, sí, porque me tengo que ir, vale, chicos Pero esta partida se podía de sobra Es más, la subiré porque yo creo que la hemos jugado muy, muy bien En early, luego ahí la hemos cagado un poco En el game, no hemos aprovechado bien las cosas Y esas mierdas, pero bueno, me voy porque me tengo que ir Vale, así que nada, chicos, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike, dejadme un like en comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente